Bienvenidos hermanos a este su primer retiro que Televida quiere ofrecer para toda la teleaudiencia de nuestro canal así que vamos a disfrutarlo vamos a ponernos en presencia del señor y vamos a cantar como comienza cada retiro con una buena animación invito a todos aquí a que se pongan de pie y vamos a cantar al señor para que su presencia no se asista vamos a alabar al señor companderos y danzas vamos a alabar al señor companderos y danzas que en la tierra se canta que en el cielo se oye que en la tierra se canta que en el cielo se oye así 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 se alaba a Dios así 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 se alaba a Dios con mucha alegría y gozo con mucha alegría y gozo con mucha alegría y gozo así se alaba a Dios donde hay más de dos reunidos en su nombre donde hay más de dos reunidos en su nombre por eso mi hermano con mucho poder al señor Jesús en este día alabaré dándole a las palmas dándole a los pies deja que su espíritu se apodere de tu ser con una sonrisa saluda a tu hermano y con mucho amor empieza a estrechar sus manos así 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 se alaba a Dios ay pero qué lindo se ve ay pero qué lindo se ve ay pero qué chévere se ve ay pero qué 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 ay pero qué lindo se ve qué maravilloso se ve ay pero qué lindo se ve qué maravilloso se ve ay pero qué chévere se ve ay pero qué 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 y levantando las manos y levantando las manos y levantando las manos pero las manos de la victoria y levantando las manos y levantando las manos y levantando las manos pero las manos de la victoria ay pero qué lindo se ve el qué qué maravilloso se ve ay pero qué chévere se ve ay pero qué chévere se ve qué dominicano se ve ay pero qué 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 hay que en tele vida se ve hay que en tele vida se ve ay pero qué 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 hermanos y vamos a pedir fe porque este retiro tiene que ver con fe y vamos a pedir fe dice así si tuviera fe como un granito de mostaza eso lo dice el señor si tuviera fe como un granito de mostaza eso lo dice el señor tú le dirías a las montañas el que es muévete muévete tú le dirías a las montañas muévete muévete y las montañas se moverán y las montañas se moverán se moverán se moverán si tienen fe se moverán ay con jesucristo se moverán en el nombre de jesús se moverán se moverán no importa la enfermedad se sanarán se sanarán el que esté triste se alegrará se alegrará se alegrará y si hay un cojo caminará caminará y si hay un cojo caminará fluye 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 espíritu santo fluye fluye espíritu santo ese sí que da poder 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 y que nos sentimos pentecostés de la cabeza y que nos sentimos pentecostés y que tú te vas y yo también aleluya 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 gloria a dios aleluya 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 gloria a dios aleluya aleluya amén 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 y continuamos en la alegría la alegría que da el espíritu de dios la alegría del pueblo que se reúne que se encuentra para celebrar la palabra la palabra hecha carne que acampó y está con nosotros, Jesucristo hecho palabra que hoy en este retiro viene a comunicarnos su amor, viene a comunicarnos su verdad a través de su palabra así que continuamos en la alegría del Señor, así que vamos a cantar y seguimos en la fe dame fe oh Señor, dame fe dame fe oh Señor, yo te lo pido como dice dame fe, oh Señor, dame fe dame fe oh Señor, yo te lo pido porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día cada hora, dame fe porque hay cadenas que romper y victorias que obtener cada día, cada hora dame fe estaremos velando como las diez vírgenes estaremos velando como las diez vírgenes y a medianoche llegó el Esposo y las que estaban ya preparadas fueron con Él y a medianoche llegó el Esposo y las que estaban ya preparadas fueron con Él como dice rey de reyes rey de reyes rey de reyes gloria a Dios rey de reyes rey de reyes rey de reyes gloria a Dios conmigo cántalo rey de reyes rey de reyes rey de reyes gloria a Dios hemos cantado hemos cantado al Señor con palmas con gritos con múbilo hemos invitado su presencia a través de los cantos de animación pero siempre donde comenzamos un retiro nosotros como católicos hacemos conciencia de que no podemos continuar después que animamos sin invitar al Espíritu Santo así que vamos a invitar al Espíritu vamos a pedirle al Espíritu Santo que que se apodere de este lugar que se apodere de toda la teleaudiencia que va a disfrutar este retiro y nos preparamos para invitarlo a que se haga presente en nosotros y en todo el que va a recibir este retiro y vamos a cantar vamos a cantar y vamos a invitarlo con este canto Espíritu de Dios mi Dios llena el vacío de mi soledad y quítame el miedo y la inseguridad dame tu luz rompe mi oscuridad llena el vacío de mi corazón sacia mi ser con tu infinito amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios mi Dios llega hasta el fondo de mi interior sana mi herida quítame el dolor y dame tu vida presencia de Dios haz una nueva creación en mí haz que mi vida solo hable de ti Espíritu Santo Espíritu Santo ven soplar 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 En soplar Hermano tú que estás en tu casa Disfrutando este comienzo de retiro Y los hermanos que nos acompañan aquí en el estudio Les invito a que levantemos nuestras manos al Espíritu Santo Y vamos a gritarle a viva voz Como un pueblo que ora Un pueblo que se reúne En busca de un Dios vivo Espíritu Santo Te clamamos Te invocamos Te pedimos que vengas Que deposites en nosotros Tus dones Tus gracias Tus carismas Ven Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Van a repetir esta frase conmigo Ven Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Todos Ven Espíritu Santo Ilumínanos y santificanos Por eso Espíritu Santo Queremos volver a cantarte Para que tu vida se haga vida en nosotros Y podamos decirte que soples Que soples como tú quieras Como a ti te parezca bien Pero que soples en mi vida Espíritu Santo Espíritu de Dios Mi Dios Llena el vacío de mi soledad Y quítame el miedo y la inseguridad Dame tu luz Rompe mi oscuridad Llena el vacío de mi corazón Sacia mi ser junto Tu infinito amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu de Dios Mi Dios Llega hasta el fondo de mi interior Y sana mi herida Y quítame el dolor Y dame tu vida Presencia de Dios Haz una nueva creación en ti Y haz que mi vida solo hable de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Dile conmigo que sople Ven sopla Ven sopla Y Dios está aquí Y Dios es bueno Y el Espíritu Santo Que ya está en medio de nosotros Les invito hermano A que los recibamos Con un fuerte aplauso Para el Espíritu Santo Un aplauso para el Espíritu Santo Dios está aquí Y Dios está visitando tu hogar Querido hermano Que nos escuchas Así que Al Señor nadie le gana en generosidad Y nos ha premiado Con dos queridos hermanos Del ministerio de predicación buena nueva Que hoy Vienen a traernos una buena noticia Una buena nueva Mi hermano querido Y padre espiritual Robert Díaz Y Wendy Jiménez Les invito a que Pasen por aquí Y vamos a tener la primera charla Con nuestra querida hermana Y Robert Su amado esposo Va a orar por ella Y les invito a todos A que Le acompañemos Desde nuestros hogares Y los hermanos Aquí presentes Con una intercesión En oración Con Robert Por su esposa También te invito Desde tu casa Que levanten la mano Y los hermanos Que están aquí también Levanten sus manos Nos unimos A ese Espíritu Santo Que está soplando A esa presencia De Dios Que está grande En este lugar Que quiere manifestarse En tu vida En tu casa En tu familia Y de manera especial En mi esposa Wendy Ven presencia De Dios Una vez más A tocar el corazón De mi esposa A llenarla De tu sabiduría A llenarla De tu presencia Para que ella Pueda convertirse En testigo Testigo De esa fe Testigo De esa esperanza Que tú has puesto En su corazón Ahora Señor Te suplicamos Que la uses Conforme a tu Santa voluntad Y permita Que en este momento Ella reciba Esa gracia Y pueda transmitirla A todos Esa presencia Que lo cambia todo Que lo mueve todo Y lo transforma todo Gracias por Wendy Gracias porque Te dijo sí Y porque hoy Está dispuesta A ser un instrumento De tu gloria Bendito y alabado sea Señor Gloria alabanza A ti a Dios Tú eres santo Señor amado Tú eres santo Señor Jesús Santo eres Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Ave María Purísima Sin pecado concebida Hola hermanos Dios te bendiga Desde donde estás Desde tu casa Los hermanos que están Aquí con nosotros En el día de hoy Que alegría Que alegría Poder estar con ustedes Que alegría Poder compartir Esta buena noticia Quiero compartir Con ustedes Este tema Que está basado En el En el mensaje Del Papa Francisco Para esta cuaresma El tema Se llama La esperanza Camino De fe Que conduce A ser testigo De la verdad Y yo quiero Comenzar Como a mí me gusta Con el Numeral uno Del catecismo De la iglesia Católica Yo me lo he aprendido Y yo te invito Que también tú Lo disfrutes Y dice Dios infinitamente Perfecto Y bienaventuradamente Justo En un designio De pura bondad Ha creado Libremente Al hombre Para hacerle Partícipe De su vida Bienaventurada Por eso En todo tiempo Y en todo lugar Se hace cercano Al hombre Le llama Le ayuda A buscarle A conocerle Y amarle Con todas sus fuerzas Convoca A todos Los hombres Que el pecado Disperso A la unidad De su familia La iglesia Para lograrlo Llegada A la plenitud De los tiempos Envió A su hijo Como redentor Y salvador En él Y por él Llama A los hombres A ser En el Espíritu Santo Sus hijos De adopción Y por lo tanto Herederos De una vida Bienaventurada Que cosa Tan hermosa Yo espero Que tú Que estás en tu hogar Tú lo disfrutes De verdad Que es hermoso Cuando nosotros Vamos a un retiro Cuando nosotros Vamos a la iglesia Pensamos Que somos nosotros Quienes Nos acercamos A Dios Sin embargo Dice el catecismo Que es Dios Que ante todo Momento Hace lo posible Hace lo posible Y lo imposible Por acercarse Al hombre Y de manera Contundente De manera Definitiva Se acerca a través De su hijo Su heredero Y nos hace A nosotros Herederos También de una vida Bienaventurada Y yo quiero Que tú digas Ahí desde tu casa Desde aquí Mis hermanos Que están aquí Con nosotros Dios me ha hecho Heredero De una vida Bienaventurada Vamos Dios me ha hecho Heredero De una vida Bienaventurada Es Dios Hermano Quien llama Es Dios Quien toca Es Dios Quien se hace cercano Es Dios Quien viene Nuestro encuentro Y el Papa Francisco De manera especial En este año Quiere hablarnos En este En este Tiempo de cuaresma De manera especial Quiere enfocarlo A través de la Fe Y la esperanza La fe Y la esperanza Y la caridad Que es la base De todo cristiano La base De todo Bautizado Y Decía el Papa Francisco Recorriendo el camino Cuaresmal Que nos conducirá A la celebración Pascuales Recordemos Aquel Que se humilló A sí mismo Hecho obediente Hasta la muerte Y una muerte De cruz Dice que Ese que se hace Cercano Como dice el Catecismo Y como dice el Papa Ese que se hace Cercano Como se llama Jesucristo Ese que se hace Carne Ese que no solamente Se acerca De manera definitiva Haciéndose Como nosotros Sino que decide Pagar el precio De nuestros pecados Pero que bueno Es saber Que la muerte No tiene La última palabra Dice el Papa Francisco Que este tiempo Nosotros vivimos La cuaresma Con la esperanza Que sabemos Que si con él Morimos Con él Resucitaremos Este es el tiempo Más hermoso Para mí Más Definitivo Para nosotros Los cristianos Porque en este tiempo Celebramos No solamente Que Jesús Se hizo carne Sino que viene A hacer una morada Definitiva Entre nosotros Y que viene A darnos la esperanza De que De que este tiempo De que la muerte No tiene la última palabra La cuaresma Al igual que Todo camino cristiano Dice el Papa Francisco Ya está bajo la luz De la resurrección Que anima Los sentimientos Las actitudes Y las decisiones De quienes desean Seguir a Cristo Yo quiero que tú Desde tu casa Si tú quieres Seguir a Cristo Tú levantes tu mano Cada uno de nosotros Desde nuestros hogares Vamos a levantar Nuestras manos Porque es Seguir a Jesús Y así yo lo sentí En mi oración No es Muchas veces Preguntamos Tú eres cristiano Sí Yo soy católico Tú vas a la iglesia No Y cómo tú puedes Decir que no Cómo tú puedes Mantener una relación Con un Dios Que tú no Lo tratas Un Dios Que tú no sabes Hasta dónde te ama Por esto En este tiempo Y hoy De manera particular Dios quiere hablarte Al corazón Y yo quiero Introducir Un Un poema Que escuché De un sacerdote Jesuita Benjamín Vuelta Yo lo comparto Contigo Y dice Cuando me llamas Por mi nombre Ninguna otra Criatura Vuelve Hacia ti Su rostro En todo El universo Cuando te llamo Por tu nombre No confundes Mi acento Con ninguna otra Criatura En todo El universo Hermanos Estamos hablando De un Dios Que sabe Quien tú eres Que sabe Cómo tú te llamas Que sabe Lo que tú Estás viviendo Y un Dios Que quiere Que tú te acerques Tú recuerdas Lo que yo te dije Al principio Del capítulo Uno Del numeral Uno Del catecismo Que Dios Se hace cercano Al hombre Y de manera Contundente Ahora en cuaresma Viene A demostrarnos Su amor Cargando Con el Peso De una culpa Que es tuya Y que es mía Y cómo tú Y yo Podemos Acercarnos A un Dios Tan bueno Cómo tú Y yo Podemos hacer Posible Que seamos Amigos Nuevamente La iglesia Propone Hermanos El ayuno La oración Y la limosna Yo me voy a quedar Con los primeros Dos puntos El ayuno Y la oración Que son Importantísimos Y tú me dirás Wendy Pero para qué Tú quieres Que yo ayune Wendy Pero para qué Tú quieres Que yo ore Tú porque no sabes Cómo está mi vida Tú porque no sabes Lo que yo estoy viviendo Déjame Comenzarte Con un hermano Que exactamente Le decían lo mismo Óyeme Pero para qué Tú oras Que tú ganas Orando No sé si tú Hermano Que estás aquí Te han dicho En alguna ocasión Óyeme Y para qué Tú oras Tanto No te lo han dicho A mí me lo han dicho Para qué Tú oras Tanto Y cuando le dijeron A ese hermano Óyeme Para qué Tú oras Dime Que tú ganas Y le dijo Ven acá conmigo Y lo llevó Al Santísimo Y delante Del Santísimo Le dijo Yo te voy a mostrar No lo que he ganado Con la oración Sino lo que he perdido He perdido La soberbia El orgullo La vanidad La prepotencia El egoísmo Y he perdido Todos los rencores Que tenía en mi corazón Entonces Hoy de manera especial La iglesia Te invita A que tú A través de la oración Puedas hacer Una conexión Profunda Como hacía El padre Benjamín El padre Benjamín Vuelta Dice Cuando Te llamo Por tu nombre No confundes Mi acento Con ninguna Otra criatura Cuando yo Llamo a Dios Por su nombre Él sabe Que es su hendi Que lo está llamando Imagínate Si yo siendo Pecadora Tomo Conciencia De mi necesidad De acercarme A él Y no solamente Lo llamo Por su nombre Sino que me reviso Sino que me miro Y veo Todo lo que me sobra Todo lo que me está Sobrando ¿Qué me está sobrando? Vemos en esta cuaresma De manera puntual Con una enfermedad Con una pandemia Con una realidad Que quizá te ha cambiado La vida Porque posiblemente Te ha llevado Algunos seres queridos Te has visto Sin empleo Estás En situaciones Que antes Tú no estabas Se te ha movido El piso Yo te invito Hermano En el nombre De Jesús A que tú Hagas una prueba Y tu angustia Ese insomnio Ese inquietud Esos temores Esos miedos Que tú tienes Tú solo entregues A Jesús A través de la oración Yo te invito Yo te propongo Si tú oras Con un corazón Sincero Si tú oras Sabiéndote Escuchado Y haces De tu oración Acompañado De un ayuno Y la iglesia Propone el ayuno De manera Constante ¿Por qué? Porque cuando yo Ayuno Yo soy capaz De entender El hambre Que pasan Muchos hermanos Cuando yo ayuno Soy capaz De dejar De mirarme A mí misma Cuando ayuno Me hago más humilde Me hago más pequeña Me hago más necesitada Y me sé Lo que soy débil Hermanos Tú y yo Muchas veces Creemos que somos Omnipotentes Y el ayuno Nos recuerda La realidad Que somos Hijos Que somos pequeñitos Que en cualquier momento Nuestra lámpara Se apaga Y que necesitamos Mantenerla Encendida ¿A través de qué? A través de la oración A través del ayuno El ayuno Es maravilloso Lo que más Y te lo doy Por experiencia Lo que más Me ha ayudado El ayuno Es que te desinfla El ego El ego De creerte Sobre Por encima De los demás El ayuno Te ayuda hermano A poner los pies Sobre la tierra Y a mirar Que tú eres Finito Que tú vas a terminar Que te da hambre Y a saber Que esa comida Que tú dejas De comer Tú se la tienes Que dar A un hermano Que necesita A un hermano Que está ahí Quizás a tus ojos Y muchas veces Le pasamos Tantas veces De largo Qué hermosa Es la cuaresma Para mí Es la época Más hermosa Del año Porque me pone Delante Del amor De los amores Cristo Jesús Me pone Delante De aquel Que es el verbo De aquel Que lo ha hecho Todo nuevo De aquel Que se acerca A mí Para hacer Posible El puente Entre Dios Y yo Ese puente Que yo con mis pecados Los rompo Que yo con mis pecados Cuántas veces Tú y yo No le decimos Al Señor Sí, sí, sí Yo te amo Pero espérate ahí Déjame hacer esto Déjame hacer aquello Oye mira La cuaresma Te pone de frente A tu realidad Te pone de frente A lo que es importante Entonces Este tiempo De cuaresma Dice el Papa Francisco Debemos acoger Y vivir La verdad Que se manifestó En Cristo Tenemos que acoger Nuestra salvación Nuestra salvación Como prioridad Cuánta gente Que tiene como prioridad Tener un carro Tener una buena posición Como decimos Como decimos En los barrios Echar vaina Con los tenis nuevos Con los tichers nuevos Echar vaina Porque así que decimos Sin embargo El Papa Francisco Nos dice Que en este cuaresma En este tiempo De cuaresma Acoger y vivir La verdad Que se manifestó En Cristo Jesús Y como lo vamos a hacer El Papa Francisco Nos dice Dejarse alcanzar Por la palabra De Dios La palabra de Dios Que viene a tu corazón A decirte Que tienes que darle Una vuelta a tu vida Que tienes que Volver a la fuente Que tienes que Volver a tu iglesia Que tienes que Volver a tu A donde tú saliste Que es Dios A tu meta principal Que es Dios Podemos aprender Gracias a la inteligencia Del corazón abierto A la grandeza de Dios Que nos ama Antes de que nosotros Mismos seamos Conscientes de ello Hoy Dios toca Tu corazón hermano Dios toca la puerta Dios sigue tocando Dios tocó a la puerta De mi corazón Hace casi 30 años Y cuánto le agradezco Al Señor Que no se Detuviera de tocar Porque no comenzó Hace 30 años A tocar mi puerta Comenzó desde el día Desde antes de yo Estar en el vientre De mi madre Y hoy de manera especial También quiere llegar A tu vida Quiere llegar a tu vida De manera definitiva Con esta buena noticia ¿Cuál es la buena noticia? Que la fe Nos lleva a la esperanza Y la esperanza Nos ayuda a confiar Que esto También pasará Hermanos En el momento difícil Que tú estés viviendo Dítelo Esto También Pasará Y pasará ¿Cómo? Pasará De la mano Del Dios Todopoderoso Que camina Con nosotros Hay una lectura Que me fascina Y quiero compartirla Contigo Hebreos Capítulo 11 Y dice ¿Qué es la fe? Si tú te preguntas ¿Verdad? Estamos hablando Que tenemos que hoy Acunar la fe La esperanza Y la caridad Vamos a ver Me tocan dos puntos Fe y esperanza Y vamos a tocar ¿Qué es la fe? Te preguntarás tú Hay mucha gente Que dice Yo creo Los demonios También creen Ahora ¿Quién Tiene fe? Oye lo que dice La fe San Pablo Dice En Hebreos 11 1 La fe La define Muy bien La carta A los hebreos Dice La fe Es la garantía De lo que se espera Y la prueba De las realidades Que no se ven La fe Es la certeza De lo que se espera Dice Otra 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 versión De la Biblia Y el El convencimiento De lo que no se ve Hermanos La fe Nos ayuda A nosotros Levantarnos Cada mañana Confiando Que no importa Lo que suceda Tendremos De la mano Un Dios Que caminará Con nosotros ¿Quiénes dicen amén? Amén La fe Yo le voy a pedir Hoy Le hemos pedido Al Señor Tanto Que tú Que tu fe Se despierte Si está dormida Que si tú Como cristiano Has guardado Así como has guardado Tu acta de nacimiento Has guardado Tu fe Que tú hoy La desempolves La saques Y la pongas Ahí contigo Y tú verás Como dice Hebreos Dice Que la fe Es la garantía De lo que se espera Hermano No se espera Cielo nuevo Tierra nueva No se espera Un Dios Que nos promete Que va a caminar Con nosotros Que no importa No importa Lo difícil Que tú estés sucediendo Él estará siempre contigo Y dice En el versículo 6 De Hebreos Capítulo 11 Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Tú quieres Agradar a Dios Vamos a ver Los que están aquí Y tú que estás En tu casa Tú quieres Agradar a Dios Vamos a pedirle Al Señor En este día Que nos aumente La fe Dile Señor Aumenta mi fe Señor Aumenta mi fe Para que No sea solamente Por costumbre Sino por un encuentro Contigo Que yo te siga Que yo viva Esta cuaresma Como si fuera Mi única Oportunidad Como si fuera La única Y que yo Y que esta fe Me lleve A demostrarte El amor Me fascina Esta lectura Tú vas a decir Wendy Tú dices eso Cada vez que lees Una lectura Yo amo La palabra de Dios Y la palabra de Dios Para mí Es un tesoro Y cuando me siento Que paso Por momentos difíciles Yo toco La palabra de Dios Yo leo La palabra de Dios Y yo me apropio De las promesas Que son mías Y que son tuyas Esta lectura Es bellísima Juan capítulo 4 No sé si tú La has leído Habla de una mujer No te voy a decir Cómo se llama Esa mujer Dice que era Eran horas De la tarde Los discípulos Se fueron a comprar Comida Jesús estaba cansado Y tenía sed Y se fue Cerca de un Pozo Y en ese pozo Se encuentra Con una mujer ¿Recuerdas el nombre De esa mujer? Ayúdenme La samaritana Para mí Uno de los encuentros Más hermosos Que tiene Los evangelios Porque no sé si tú sabes Lo que significaba Una mujer En ese entonces Todavía Hay países Que la mujer Todavía no vale mucho Pero en ese entonces Ninguna mujer Valía mucho Y es la primera vez La primera cita Que yo encuentro Si no ustedes me corrigen Que Jesús se acerque A una persona Que está totalmente sola No hay un gente herido Dejaron a Jesús solo Solo con esa mujer Y esa mujer Ustedes me ayudan Desde su casa Vamos a ver Los que están aquí Ustedes me ayudan ¿A qué fue esa mujer? A buscar agua Y esa mujer Fue a buscar agua Y Se encuentra Con ese hombre Y ese hombre Le dice a ella Dame De beber Y él le dice Pero tú ¿Cómo? Siendo Judío Me pide A mí Que soy Samaritana Y Jesús Le descubre Su vida Y Jesús Le muestra Quien era ella Jesús Se lo enseña Se lo muestra Y él Hermanos No le No le No le critica No le condena Y ella En la compensación Dice Óyeme Pero Pero parece Que tú eres un profeta Me fascina Esta lectura Porque esta lectura Habla de un Dios Que se hace El encontradizo Con una mujer Necesitada No sé Si esa es tu realidad Y Dios se hace A través de su Hijo Jesucristo El encontradizo Y toca las puertas De tu corazón No sé Si está sediento No sé Si tiene hambre De justicia De amor No sé Si No sé Lo que está pasando En tu vida Solo sé Que hay un Dios Que se acerca A ti Como hizo Con la Samaritana Y te pide Dame de beber Y tú dirás Pero yo tengo sed Y él te dice Dame de beber Si supieras Quien es que te pide De beber Tú le pedirías A él Y él te daría El agua Que salta Para ríos De agua viva Que saltan Para la vida Eterna Yo no sé Si tú has tenido Sed hermano Yo no sé Si tú tienes Sed Hoy yo tengo Sed de Dios Hoy yo tengo Necesidad De que Dios Venga a mi vida Y me sacie Yo tengo La necesidad De que Dios Venga a mi Vida Como hizo Con esa mujer Y se haga El encontradicio Y para hacerlo Hermano Tú y yo Tenemos que Buscar los momentos Yo te aseguro Que si la Samaritana Dice No hombre Hace mucho calor Yo no voy Para allá hoy ¿Se encuentra Con Jesús En el pozo? No Si tú te quedas En tu casa Sin buscar La bendición Si tú te quedas Sin tener Tus momentos De oración Hermano Si tú te quedas Sin darle La oportunidad A que él Te encuentre Porque eso fue Lo que él Hizo con la Samaritana Encontrarse Con ella Para que Para decirle Mira Yo no te juzgo Tú has tenido Cinco maridos Y el que tiene Ahora No es tuyo Ve dile Que venga Y eso es lo que Hacemos tú y yo Comenzamos a ponerle Peros al Señor Comenzamos a decirle Es que Imagínate Dame chance Espera que pase Dame Siempre vivimos Pidiéndole chance Al Señor Pero hoy es un buen día Para que el Señor Al igual que A la Samaritana Nos invita Nos invita A darnos Esa agua viva Esa agua viva Que salta Para la vida eterna Esa agua viva Que viene con La alegría Con la esperanza De saber Que no Estamos Solos Tú sabías Hermano Hermana Que me escuchas Ahí donde tú estás Que tú no estás Solo Que hay un Dios Que te ama Que hay un Dios Que se acerca a ti De manera definitiva A través de su Hijo Jesucristo Y que te invita De manera Especial En esta cuaresma Hermano Esta cuaresma Es lo único Que tú tienes Para encontrarte Con Dios No lo dejes Para después Lo único Que tú tienes Para encontrarte Con Dios Es el hoy Es el mirar A un Dios Que se acerca Dice el Papa Francisco Hablar de esperanza Podría parecer Una provocación El tiempo De cuaresma Está hecho Para esperar Para volver A dirigir La mirada A la paciencia De Dios Que sigue cuidando De su creación Que sigue cuidando De sus criaturas Dice el Papa Francisco La esperanza En la reconciliación A la que San Pablo Nos exhorta Con pasión Os pedimos Que os Reconciliéis Con Dios Y tú dirás Wendy Pero yo voy Siempre a la iglesia ¿Y cómo yo me voy A reconciliar? Óyeme Revísate Que cada día Yo me miro Cada día Yo me miro En la mañana En la noche Hago mi examen Y yo tengo que revisar Que muchas veces Ustedes se acuerdan Cuando uno estaba chiquito Me voy a A descubrir ¿Verdad? Cuando uno estaba chiquito Que tú tenías un amiguito Que no te hablaba ¿Cómo era cuando la decía? Enemiguito Y no me hable ¿Cuántas veces tú y yo Le hemos dicho a Dios? Enemiguito Y no me hable No le hemos dicho Con palabras Pero lo hemos dicho Entonces San Pablo Entonces San Pablo Nos dice En esta lectura Hermosísima Dice Os pedimos Que os reconciliéis Con Dios Este es el día Para que tú y yo Quitemos la enemistad Que tenemos con Dios ¿A través de qué? A través de la fe De la esperanza De saber Que no importa Lo que tú hayas hecho Si tú te acercas O te dejas alcanzar Por Dios Él está ahí Para ti Para ayudarte Para asistirte Para sanarte Para ayudarte En ese proceso De conversión Que te pide la iglesia Por tu bien Y por el mío Este es un tiempo hermoso Para que tú y yo Revisemos Yo trabajo En finanzas Estudié finanzas Y para gloria de Dios Soy una empleada privada Y yo creo que Cuarema nos ayuda ¿A qué? A revisar Las cuentas Nuestras cuentas Tú dices Ay Wendy ¿Para qué yo voy a llevar? Sí Tú tienes que saber Cuánto tú tienes Y cuánto tú debes Entonces Cuando pasamos ese balance Nos damos cuenta Si estamos en deuda O si tenemos Suficiente money ¿Verdad? Entonces Cuando tú pasas El balance de tu vida Tú te das cuenta Si tú tienes algún enemigo Si tú tienes un enemigo Dentro de tu casa Que tú no le hablas Que tú le has dicho También ¿Cómo era que le decíamos Antes? Enemiguito Y no me hable Compañeros de trabajo Familias Hermanos Esposos ¿Cuántos de nosotros Tenemos que reconciliarnos Con Dios Y reconciliarnos Con nuestros hermanos? Bendito sea Dios Yo creo que ese es El mayor regalo Que le podemos dar a Dios Que tú y yo Nos reconciliemos Con las personas Que están A nuestro alrededor Con todos los que están Con nosotros Miren Yo no quiero Dejar De tocar Este puntito Me fascina Dice de un La lectura de Juan capítulo 3 Versículo 14 Habla De que Moisés Levantó una serpiente En el desierto Y todos los que miraban La serpiente Eran curados Hoy yo te invito A que tú en tu casa Igual Como dice Jesús Miren a Jesús Crucificado Mirando a Jesús Crucificado No importa lo que Te hayan hecho No importa lo que Te haya pasado Todo lo que Ha podido pasar En tu vida Es pequeño Delante del sacrificio Que hizo Jesús El Padre Entregándonos a Jesús Y dice esto Al ver A la serpiente Los heridos De veneno Mortal Quedaban Curados Hoy vamos a mirar A Jesús En la cruz Vamos a mirar A un Dios Que se acerca A nosotros Recuerda que te lo he dicho Muchas veces Y viene de manera Definitiva A que Acercarse a nosotros Para que tú y yo Seamos felices No sé Cuáles son tus planes Pero los planes de Dios Es que tú Seas feliz Yo quiero Pedirte Ponerte un reto No sé Que te parece El minutito Que me queda Los minutitos Que me quedan Yo le voy a pedir A producción Que sean pacientes Me quedan dos cositas Ya por decir Hablábamos que La fe Es el convencimiento De lo que se espera Y la certeza De lo que no se ve Dice en Juan Que si tú miras Al crucificado Tú vas a ser Liberado Vas a ser Sanado Vas a ser Limpiado De que del veneno Y yo te voy a poner De tarea Que tú anotes Hoy En tu casa Cuál es el veneno Que Jesús Tiene que sanarte En esta cuarentena Amén Y voy a ponerte Otro reto Y el otro reto Que te pongo Es De una lectura Hermosa ¿Verdad? Que esta palabra La he dicho Otras veces Tú vas a entender Por qué te lo digo Marcos Capítulo 2 Apréndetela Y vívela Marcos Dice Jesús sana Un paralítico Ustedes recuerdan Un paralítico Que a diferencia De que con la samaritana Había mucha gente Y Jesús No había por dónde Entrar al paralítico Ustedes sabían eso ¿Y qué hicieron Los familiares? No sabemos Si eran familiares Yo entiendo Que eran familiares Y si no eran familiares Eran amigos Muy queridos Que lo llevaron Agarraron una casa ajena Imagínate Le quitaron el techo Bajaron Señores Estamos hablando De que no había Un ascensor Era con una Amarrando la camilla Me imagino Que con soga Y en medio De toda la dificultad Le dijeron No, pero este hombre Si Jesús lo ve Lo sana Óyeme Tú me puedes creer Lo que yo descubrí hoy Oye lo que dice la palabra Como no podían acercarse A Jesús A causa de la multitud Levantaron el techo De donde estaban Y por el boquete Bajaron al enfermo En su camilla Oye lo que dice El versículo 5 Apréndetelo de memoria Dice Al ver La fe De aquella gente No estamos hablando De la fe del enfermo Estamos hablando De la fe De los familiares Y hoy yo te propongo Un reto Vamos a vivir Esta cuarema Como si fuera la última Y vamos a pedirle Al Señor Dos cosas Vamos a poner En una lista ¿Te acuerdas? ¿Cuál es el veneno Que necesitamos Que Jesús nos sane? Y en otra lista Los milagros Que tú quieres recibir De él ¿Cuánta gente En tu casa Tú quieres Que sean sanados? Y tú dirás Pero es que esa persona No cree Que esa persona No importa Por tu fe Recibirá el milagro ¿Quiénes dicen amén? Amén Ya sí para terminar Voy a invitar A mi esposo Que venga para acá Para que me ayude A orar Hay un Dios poderoso Que se acerca al hombre Como dice El Papa Francisco Como dice el catecismo Como dice nuestra iglesia Se hace cercano al hombre Y nos pide que En Romanos 15 El Dios de toda esperanza Los colme de gozo Y de paz En el camino De la fe Y haga crecer En ustedes La esperanza Por el Espíritu Santo Vamos a decir Todos Amén Amén Oye Vuelvo y te lo leo Que el Dios De toda esperanza Os colme de gozo En el camino De la fe Y haga crecer En ustedes La esperanza Por el poder Del Espíritu Santo Hoy Robert Yo quiero que oremos Que oremos Para que este pueblo De Dios Se levante Con fe Con esperanza Sabiendo que hay Que la muerte No tiene la última palabra Que el COVID No tiene la última palabra Que la enfermedad No tiene la última palabra Que Jesucristo Es la palabra Definitiva De Dios Que Jesucristo Ha venido A traer vida Y vida En abundancia Amén Que Dios te bendiga Amén Canta con nosotros Hermano Nadie Nadie Que ha confiado En ti Ha quedado Desfraudado Nadie Nadie Tuyo Dios Eres tú Eres tú Tu fiel refugio Mi escudo Mi fuerza Y mi roca Tú eres nuestro escudo Señor Tú eres nuestra roca Y en ti ponemos Nuestra esperanza Y nuestra fe Amado Dios En este momento Te pedimos Que tu presencia santa Llegue a cada hogar Que cada hombre Y cada mujer Que está mirando Este santo retiro Ahora Reciba la fuerza De tu presencia La gracia Que le va a fortalecer Su fe Y lo va a llenar De esperanza Que en este momento Tú sanes Sus corazones Señor Les quite todo Ese veneno Que decía Wendy Que hay en su interior Y permitas Que tengan Un propósito De salvación En sus vidas Que a través De este retiro La gracia Del Señor La gracia De Cristo Colme Sus corazones Por eso Levantamos Las manos Como pueblo De Dios Y te suplicamos Señor Junto a tu iglesia Que las bendiciones Llenen a tus vidas A tu hogar A tu familia A tu casa Y como la samaritana Tú hoy recibas Como la samaritana Tú hoy recibas Esa agua viva Que quiere transformar Tu corazón Quiere llenarte De bendición Llenarte De abundancia Y puedas fortalecer Tu fe Como esos hombres Que levantaron Al paralítico Y lo llevaron A Jesús Y hoy En sus vidas Se produjo Un milagro De amor Por eso Te alabamos Y te bendecimos Señor Porque estamos Seguros Señor Por fe Que tú estás Llenando de esperanza El corazón De tu pueblo De tu iglesia Bendito sea Señor Gloria a ti Mi Dios Tú eres santo Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Gloria Gloria a ti Señor Santo eres Jesús Santo eres Señor Bendito seas Gloria a ti Jesús En tu trono Estás lleno De gloria Eres tu Fiel Refugio Mi escudo Mi fuerza Y mi roca Bendéselo con nosotros Fuerte al Señor Gloria a ti Señor Porque tú eres Un Dios De victoria Con tu mano Levanta Díselo Y tu brazo No conoce La derrota En tu trono Estás lleno De gloria Eres tú Fiel Refugio Mi escudo Mi fuerza Y mi roca Te bendecimos Señor Te alabamos Te glorificamos Santo eres Señor Bendito sea Bendito sea La fe Señor De aquellos que aún Están dormidos Señor Despierta Tantos hombres Y mujeres Que necesitan De ti Que te están Buscando de manera Equivocada Señor Que te están Buscando en los Vicios Que te están Buscando Señor En tantos sitios Donde tú no estás Hoy Pero tú vienes Y te haces De manera Definitiva Cercano al hombre Tú vienes Hoy de manera Especial Señor Y así como Con esa samaritana Te acercas Y quieres Señor Despertarnos Despertarnos A un encuentro De amor Contigo Despertarnos Para que Demos giro En nuestra vida Para que volvamos A ti Oh Señor Cuán felices Somos Cuando estamos Donde Ti Que eres Nuestro Hacedor Por eso Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Y te pedimos Que nos concedas La gracia De vivir Esta cuaresma Como si fuera La única La única Bendito Eres Bendito sea Señor Nadie Cuyo Dios Eres Tú Ha terminado Avergonzado Porque Tú eres Un Dios De Victoria Y Tu brazo No conoce La derrota En En tu trono Estás Hielo De Gloria Eres Eres Fiel Refugio Mi escudo Mi fuerza Y mi loca Bendito sea Hermano Si nos vamos a una pausa Pero yo quiero que nos vayamos Nos vayamos con esta frase Cantando todos juntos Ustedes en sus casas Y nosotros aquí Eres Tú Fiel Refugio Mi escudo Mi fuerza Y mi roca Te alabamos Señor Bendito sea Gracias Señor Gracias Señor Señor Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Bendito sea Gracias.